El nombre oficial del equipo, no un neymers, solo squad, bla 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 bla, es... Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños, y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, se supone que son los mejores momentos de la I en Catowice 2020, lo que vais a estar viendo de fondo. Así que, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo, después de dos semanas en las que os hemos dado total libertad para abrir la mente. Esta fue la ronda de Simple, pero como os digo, os pongo esto de fondo porque tengo el móvil bloqueado, ya sabéis que Steam, en el momento que cambias de teléfono de móvil, te mete una semana o incluso dos de baneo para que no puedas tradear y vender, me habría encantado, de verdad, hacer este vídeo abriendo cajas, por ejemplo, o haciendo cualquier otro tipo de cosa en vez de poner algo de fondo, pero de verdad, como lo tengo bloqueado, no puedo ni vender skin, ni comprar skin, ni hacer intercambio, ni nada, de nada, de nada, hasta dentro de, creo que quedan como unos 5 o 6 días desde que veáis este vídeo, no pinta mal. Detalle importante, siempre digo detalle importante, pero la verdad que el título de hoy va por eso mismo. ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro equipo? Ya que presentamos el equipo oficialmente, enseñamos quiénes eran los participantes, pero ni os dimos el nombre, ni os dimos el logo, y yo, inventándomelo por mi cuenta, dije, pues mira, de momento nos llamamos los no-namers, los sin nombre. ¿Qué ha pasado con esta coña que ahora habéis tomado tan al pie de la letra que, de verdad, un montón de gente cree que el equipo oficial se llama no-namers? Y para nada, absolutamente para nada, se llama... no lo puedo decir ya. Han sido dos semanas en las que os hemos dado, bueno, más o menos una semana, si no habéis visto el vídeo del equipo, os lo aconsejo bastante y espero, por favor, que no se me olvide poner en la descripción porque sé que mucha gente no lo habéis visto y os va a molar bastante porque es un vídeo en plan serio, coña, presentando a los miembros del equipo, metiéndome con cada uno de ellos y creo que os puede molar bastante. ¿Qué ha pasado? Que al dar un nombre de equipo al cual eras falso y preguntar por Twitter cuál os gustaría que fuera el nombre del equipo, os hemos dado rienda suelta a vuestra imaginación y se nos ha ido de madre. Coronavirus Team era uno de ellos, la verdad. ¿Qué pasa? Que sí, era muy gracioso, pero el problema de Coronavirus Team es que en el momento que se acabe todo esto de Coronavirus vamos a ser los inútiles. De hecho, ahora mismo si nos llamáramos Coronavirus Team, que por cierto hay miles, hay que decirlo, seríamos los inútiles. Por otro lado, nos habéis propuesto lo de Suelosquad. Suelosquad es un equipo que ya teníamos previo, el cual obviamente quiero que se mantenga ahí y toda la gente que viene al canal se mete en ese Steam Group, en ese grupo de Steam que se llama Suelosquad y que la podéis utilizar como tag de equipo. Por otro lado, ya toda la gente que está innovando, que si Jazz Skin, Solo Skins, Only Skins... Bueno, con Skins había la hostia, así que resumo esos tres. También estaba la de NoNamers, que se puso muy de moda por el mero hecho de eso, de que lo dije en un vídeo y como os digo, lo dije en plan... ¡Coña! Lo dije en plan... Bueno, necesitamos un nombre de equipo, pero no lo tenemos, por eso mismo nos llamamos los sin nombre. ¡Qué error! Porque desde entonces, de verdad, cada vez que nos ponemos en equipo, dice... ¿Vais a jugar con el equipo NoNamers? Y yo digo... Actualización del equipo me parece bastante interesante de exponer, porque estos días, como estáis viendo en el canal, sigo subiendo los vídeos de siempre, pero hay que decir que por contenido nuevo que no fuera, podría traer un montón de contenido referente al equipo, explicando cosas, jugando partidas, y un largo etcétera, pero actualmente lo que estamos haciendo es unión de equipo. Cuando creamos este equipo y tuvimos la idea ya definitiva de crear este equipo, tomamos una serie de decisiones de coger a gente que pensáramos que jugando congenase y sobre todo que se llevaran bien después de dos semanas, tres semanas ya jugando juntos. Tengo que decir que todas las decisiones que hemos tomado en el equipo han sido la hostia, porque actualmente tenemos un equipo sólido en el que obviamente se cometen errores a punta pala, porque hay dos integrantes de ellos que somos malísimos, que somos marillos y que poco a poco vamos mejorando. Hay días y días, pero sobre todo lo que os digo, el buen rollo no falta. No es discusión en plan enfadarse, pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo lo más importante de todo, el seguir mejorando como equipo. Yo os lo he dicho muchas veces, tenéis tweets en la descripción. Habitualmente es un contenido completamente distinto a lo que veis aquí en YouTube. Yo traigo vídeos informativos, vídeos jugando, vídeos en el cual intento sacar una sonrisa, pero tweets es otro rollo. Es directos serios donde no jugamos distintas cosas. Obviamente no faltan las coñas, siempre lo diré. Pero lo más importante de todo que tenéis que saber es que no tiene nada que ver un contenido con el otro. Y sobre todo ahora que vamos a empezar a jugar los torneos y que quizá haya algún resumen de esos torneos en YouTube en forma de clips de mejores momentos y de un largo etcétera. Si queréis ver toda la evolución del equipo, tenéis en la descripción de este vídeo tweets donde le podéis dar al corazón y activar la notificación para que cada vez que empiecen directos lleguen una notificación y estéis al tanto porque, como os digo, a partir de esta semana que viene empezaremos ya a jugar algún tipo de torneo. No quedarán, por supuesto, fuera las partidas, como le llamo yo, teórico-prácticas, que nos explican lo que debemos hacer. Estamos como media hora sacando puntos positivos que tenemos, puntos negativos y, sobre todo, cómo jugar el mapa un poquito más técnico. Y luego no metemos una partida de matchmaking jugando ese mapa, poniendo todo en práctica. Suele ser un caos. Pero bueno, a medida que lo vamos pillando y machacando y machacando, se va mejorando. Por ejemplo, mapa de tus dos, mapa de Inferno, lo tenemos bastante machacado. Ya sabemos cómo jugarlo en equipo, siguen quedando millones de fallos. Pero es lo que os digo, de aquí a una semana más o menos empezaremos con los torneos, viendo qué nivel tenemos en torneo. Y bueno, pues son cosas que en el canal es muy imposible que no veáis completo. Desde luego es imposible subir cuatro partidas del tirón. Entonces veréis sus mejores momentos. Así que si no os lo queréis perder, pausa ahora mismo este vídeo, pásate por la descripción, dale a Twitch, que es el enlace que tenéis, dale al maldito follow y activa la notificación porque de esta manera sabrás cuando nos ponemos en directo. Y cuando no, que nos ponemos en directo y estás ocupado, coño, pues no lo ves. Que nos ponemos en directo y no estás ocupado, coño, pues lo ves. Que no le das a la notificación, pues nunca vas a poder elegir el verlo o no, porque no te vas a entrar cuando empecemos, ¿vale? Entonces, yendo al grano y después de bastante tiempo, hemos elegido un nombre de equipo entre todos. Bueno, entre todos íbamos dando ideas, los que nos gustaban las íbamos manteniendo, las que no nos gustaban las íbamos desechando. Han pasado, es que no exagero, 200 nombres de equipo hasta que uno, entre comillas, nos ha convencido a todos. Pero como os digo, no nos gusta por lo que significa, sino por cómo suena. Y para nada es un nombre inventado, es un nombre que yo creo que muchas veces habréis escuchado. El nombre oficial del equipo, no un name, solo es cual, bla, 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 es... High five. Mola, es que suena de puta madre, los high five. Team high five, los high five. ¿Qué significa high five en español? Choca los cinco, los cinco arriba, es como levanta los cinco, high five. Entonces, es un nombre que ya no nos gusta por lo que significa, porque es muy lamentable. Choca los cinco, high five, no sé qué. Pero sí que mola porque el logo va a ser muy fácil de crear, van a ser unas palmas chocando, que lo veréis a continuación. Bueno, en este vídeo no, porque estamos en la creación de eso. Pero lo que sí que tenemos claro es que el nombre del equipo va a ser high five. Y me encanta cómo suena, high five. Dilo, high five. Hay que decirlo, muy lamentable para que después de una semana y media, debatiendo sobre nombres de equipo, tanto inventados como combinación de palabras, nos gustaba mucho la palabra solid, que es solid en inglés. Y empezamos, venga, solid fire, solid gold, solid crawl. O sea, íbamos poniendo opciones y es que de verdad, un desquicio, porque al fin y al cabo decíamos, a ver, queremos un nombre que no sea difícil, que sea fácil, que la gente se la aprenda rápido y que suene bien. Y de verdad, es jodido. Entonces, al final, pues nos hemos quedado con high five. Eh, que está guapo, tío. Eso de los cinco. Ah, 3G, sacándose el rabo de mientras. No te creo que nadie vaya a asegurar uno. Fallo de terror. Hola. Si no han limpiado la zona. Detalle muy importante. Yo sé que en el canal habéis visto muchísimas partidas con Ibra, con Sfidi, con Karabud, algunas con Mari, pero sin embargo estoy convencido de que muchos de vosotros no conocéis a la mitad de los integrantes. Así que a partir de esta semana que viene, he hecho una especie de entrevista a cada uno de ellos para que lo vayáis conociendo mucho más. Y seguro que os va a molar un montón. Así que estad atentos al canal porque estoy convencido de que os va a molar mucho la idea. El equipo va en plan serio. Obviamente hay semanas que se juega más, semanas que se juega menos. Y yo cuando creé el equipo, mi intención era tener gente con la que jugar habitualmente. Y el problema de esto es que yo quería retransmitir dos o tres veces por semana. No lo estamos tomando tan en serio, pero tan en serio, que de verdad. O sea, he retransmitido todos los días de esta semana atrás. Cinco de la tarde, todos los días. Dos, tres, cuatro horas. Y ha sido como, vamos a ver, o sea, quiero tiempo libre. Y me meto ahora mismo en un equipo y me lo tomo tan en serio que estoy todas las tardes practicando para ser algo. Y por cierto, sigo siendo una puta mierda. Haber mejorado. He mejorado en equipo técnicamente mucho. Flashes, humos, entrar a punto. Ya sé que soy el entry fraguero. O sea, no hay problema por palmar. Lo que pasa es que mi muerte tiene que servir para algo. Es un poco complicado porque yo siempre entraba y cuando me mataban decía, bueno, negativo, ya está. O sea, he dejado a mi equipo con uno menos. Ahora mi muerte tiene cierta lógica. Llávense a dar info, conseguir una refrag, entrar a un punto, mil historias. Cada uno tiene un papel en el equipo. Esto en un futuro iréis viendo los papeles que tiene cada equipo, sobre todo con las entrevistas. Y os va a molar mucho. Así que nada, chavales, yo me despido por aquí. Vídeo corto al fin y al cabo porque era informativo. Es una putada que no puede abrir cajas. Porque de verdad, o sea... Oh, qué putada, póker no puede abrir caja. Pues de verdad, tío, me jode porque yo soy una persona que una vez a la semana me mola hacer una apertura. Por cada 100 me gusta en este vídeo, el siguiente opening de cajas, que creo que lo tengo grabado, pero el siguiente opening de cajas que grabe, por cada 100 me gusta en este vídeo, abrir una caja. Lo que quiere decir que mil son diez, cinco mil son cincuenta, diez mil me gusta son cien. Hostias, susto. Y nada más que decir, skin clap en la descripción, 15% de bonos desde el link. Más lo que os da la página, la hostia. Y nos vemos en el siguiente vídeo.